Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal, bueno pues he escuchado, bueno más que escuchar, he leído en comentarios sobre todo en el vídeo que os hice sobre los vehículos que iban a aparecer eléctricos durante el año 2020, que que pasaba con Dacia, donde está Dacia, donde está Dacia, bueno pues ya sabemos donde está Dacia y es que bueno nos han sacado como un comunicado en el que nos dice que su primer eléctrico lo tendremos que esperar para dentro de dos años o tres, si como habéis escuchado dentro de dos años o tres, es decir es un poco como un pequeño jarro de agua fría porque había muchas esperanzas en este vehículo eléctrico de Dacia, que ya se había comentado mucho, que ya se sabía cuál iba a ser, etcétera, 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 pero que al final se va a retrasar y es que bueno pues desde Dacia nos dicen que ellos van a usar la tecnología de Renault en lo que es en vehículos eléctricos y que bueno esta tecnología va a estar amortizada en un par de años, esto va a hacer que el precio de bueno pues de los componentes y demás ya sea más económico para Dacia y es que bueno la supuesta, bueno no supuesta no, es la realidad, es decir la filosofía de Dacia es sacar vehículos más económicos que los de Renault, es su marca Low Cops, entonces bueno nos dicen que no pueden tener un vehículo eléctrico al mismo precio que tendríamos el Zoe, el vehículo eléctrico de Renault, es decir tiene que ser más económicos para su bueno su filosofía, que se puede tener una batería más pequeña vale y esto abarataría, pero bueno hay que hacer un abaratamiento más fuerte, entonces tienen que esperar dos o tres años, primero amortizar tecnología de Renault, segundo el kilovatio hora que descienda y esto haga que las baterías bueno no tengan que ponerla tan pequeña con una un poco más pequeña que el Zoe, tener un precio bastante más competitivo, bueno pues así estamos, ahora nos llega la duda, oye que pasa con Dacia, las emisiones aquí en Europa, como lo va a tener, oye que si no tiene vehículo eléctrico, aquí que pasa, bueno al ser un grupo de Renault, pues bueno van a ir de la manita, y Renault si que tiene vehículo eléctrico, entonces bueno pues un poco ahí se van a ir compensando, que no tengan que pagar sanciones, bueno pues al final lo vamos a ver cuando termine el año y aquí se empiece a hacer los cálculos y demás que va a pasar, si pagan o no pagan no se han compensado, otra de las cosas y bueno excusa que pone también Dacia para no tener eléctrico es que están vendiendo mucho GLP, mucho vehículo con GLP, bueno ya sabéis que a mí el GLP no es que precisamente me guste, bueno ellos habrán hecho sus cuentas y demás, así que mundo, tener aquí un Dacia eléctrico pues hay que esperar mínimo dos años y es como se dice esta típica frase, de dos a tres años, que pasa, bueno pues que seguramente sea por desgracia tres años en verde esos dos, bueno pues así estamos, ¿tenéis datos extra? pues ya sabéis que aquí abajo en caja de comentario los podéis poner para enriquecer a la comunidad, recordad que si os gustan los vídeos que hacemos, efectivamente pedazos de like y se ganan me gusta, suscri... que me atraganto, suscribiros al canal si no estáis suscritos, botoncito, campanita, mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor, mundo mañana nos vemos a ser buenos, hasta luego.